Hola, hola, hola Mira nada más Ay, qué bonito Ay, no me digas que no te gusta Mira nada más, qué hermoso amanecer Nubladito, frío, rico Sabroso Mira nada más Y allá el Cerro de San Francisco Ay, cuál cerro Ahí al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo Hay un cerro Ahí, Nubladito, hay un cerro, mira nada más Y toda esta energía Pues así amanecemos hoy, mira Uy, uy ¿Qué tal? Pues ya nos creció el río otra vez Y toda esta agua Pues para la laguna A ver cómo amanecieron mis amigos de Zaguayo Por allá, el río del Rincón Que seguramente También traerá más agüita Porque esta agüita es colorada Seguro Pues llovió en las partes altas Y según se ve Pues está todo Todo, todo, todo Nublado, mira Vamos a mostrarte por acá ¿Qué prefieres? Izquierda, derecha Derecha, izquierda ¿Eh? Mira Uh Eh, ¿qué te parece? ¿Cuál te gusta más? ¿Que fluya? ¿O en contraflujo? ¿Cuál de los dos te gusta más? Vamos a mostrarte por acá Saludos desde Texas A Everardo Díaz Mira el sonido ¿Eh? Todo el agua se viene para acá Nuestro río Jiquilpan Que todavía le cabe más ¿Eh? Me ha tocado verlo Bien lleno Por los dos lados Pero señal Que sigue lloviendo Sigue lloviendo Sigue lloviendo Ay, ay, ay Y bueno Todo verde, verde, verde Verde, verde Mira qué chulada Cómo cambia, ¿verdad? Yo hoy te quise hacer una mañanera Diferente Le apostamos a que el río tuviera agua ¿Y qué crees? Pues que sí tiene ¿Eh? Ja, ja Porque vi que estaba lloviendo toda la noche Escuché Ay, de esas noches que Que te despiertas Pero te arrullas Y ya dices Ay, está lloviendo Mira nomás Bueno, aquí En la selva De Jiquilpan El sonido Del agua Hermoso Voy a guardar silencio Un momento Para ver si lo alcanzas A escuchar Buenos días Buenos días Voy a guardar silencio Amor Night An ¿Sí se escucha? No los leo, amigos. ¿Hay alguien ahí con vida? ¡Hola! ¿Hay alguien viéndome? ¿Hay alguien mirando el live? ¿Por qué vives en Jiquilpan? Por estos amaneceres, por la naturaleza, mucho patio verde, no sé, buscar una ciudad así, tranquila, yo creo que tendría que irme a San Miguel Allende. Ah, eso ya me escucharon, Oscar Sánchez desde Tustin, Henry Ruiz Castañeda, muy relajante, aquí estamos todos relajados, sí, ya sé, Everardo Díaz, ¿sí se escucha? Ok, qué bien. Acá en el puente también se escucha un poquito más, y aquí en esta parte, déjame decirte, en este malecón de Jiquilpan, es parte también de la magia. Tienes que venir algún día porque se aísla el sonido de los autos, ya no entra tan fuerte aquí, desde luego, pues, algunos traemos escapes muy ruidosos, pero, generalmente, se aísla mucho el sonido aquí. Sobre todo en esta parte, en la mitad, o en la mera mitad, y alcanzas a escuchar el sonido de las aves, ver el templo, mira, ahorita te lo voy a mostrar por aquí. Quiero ver si captas el sonido de las aves. Bueno, ahorita va, se prendió un carro, ya se va un amigo aquí del hotel, pero en esta parte, mira, te enmarca, ahí en el fondo, el templo de San Francisco. El sonido, y se aísla mucho el sonido de los motores, y las aves, alcanzas a escuchar las aves. Ahorita que se vaya el vehículo, que está aquí cerquita, se está saliendo del hotel, y esta pared, mira, esta pared de naturaleza, viva, no es muerta, no, 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 no. Son hojitas vivas. Te da, uff, uff. Aunque no cortemos el pasto, pero ahorita se ve verde, no hay pasto, toda la maleza, pero bueno, aún así se disfruta. Déjame seguir guardando silencio, para que lo disfrutes. Saludos Carlos de Santa Ana, gracias por compartir la naturaleza linda. Mira nada más. Y bueno, el pronóstico del clima, pronóstico del clima, que me lo acaban de mandar también, ¿cómo está? Pues, ¿qué crees? Nosotros estamos por aquí, mira, justo ahí donde está lo verde, ¿eh? Y se está formando un huracán, pero se está alejando, según veo. Pero bueno, aquí estamos, mira, Michoacán, Michoacán, ¿eh? Ahí donde está el puntito azul. No, acá, junto al lago de Chapala. Es Ciudad de México, eso. Y este lago, y ahí estamos, mira, bien nubladito, y llegando más humedad. Mira nada más. Ah, gracias por las estrellas. ¿Quién me mandó estrellas? Ya, las estrellas, tienen mucho que no me mandan. Para sentarte a leer un libro, un cafecito, desde luego con pan. Ah, claro. Saludos desde California. Muy buen paisaje. Sí, está bien abandonado todo esto. Ah, hay otras 50 estrellas. ¿Quién me las mandó? Henry Ruiz. Gracias, Henry. Déjame ver quién me mandó más estrellas. Aquí está. Ah, Henry Ruiz. Gracias, Henry Ruiz Castañeda. Gracias por esas estrellas. Gracias, gracias. Saludos de Las Vegas. Bendiciones para todos. Door to Door ya está en Las Vegas, Nevada, eh. Door to Door ya está en Las Vegas, Nevada. Ahorita te va a decir dónde está. Pero mientras te quería relajar un poco, porque el agua, el sonido del agua me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Ayer le entregaron la presea más valiosa de, del, del estado, al profesor Luis Girarte, a Luis Girarte. Estuvo padre eso, ¿no? Luis Girarte Martínez, destacado poeta y escritor, orgullosamente, es aguayense. Oh, qué rico. Yo no sé por qué alguien no se ha puesto a vender cafés por acá. Con una mesita, por lo menos en este tiempo. Qué chulada, ¿verdad? Y bueno, déjame decirte dónde está Door to Door. Door to Door está en Las Vegas, en Budacrest Marketplace, en Las Vegas, Nevada, viernes de 6 a 11, y sábado y domingo de 8 a 2. Y también está la oficina en Las Vegas Boulevard 23.01, martes y jueves de 9 a 5, y viernes de 5 a 12. Así que, pues, bueno, ya puedes hacer tus pedidos, ya puedes enviar tus cajas también ahí en Las Vegas, ir por tu caja, esta grandota, para que, este, pues, ahí le metas todo lo que quieras mandar hasta acá, hasta México, cualquier parte de México, Door to Door Packing. ya vamos a retomar las mañaneras, ya, este, prácticamente, es la última semana de vacaciones, la siguiente semana, aunque no he tenido vacaciones, nos lo hemos pasado trabajando, arreglando algunos detalles de albañilería, vamos a terminar, todavía no acabamos, ya sabes que meter albañiles, ¡ay! nomás se acaban el dinero, pero no, nunca acabamos con ellos, este, pero ahí andamos, ahí andamos trabajándole. También, pues, bueno, recuerda, amigos, que si quieres tener un lugar en diciembre donde hacer tus eventos, donde hospedarte, donde quepa toda la familia, pues, ya lo sabes, ¿verdad? ¿Dónde? A ver, en cabañas, Aurora, cabañas Aurora, apártalas por Airbnb, tres, cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, setenta y tres, cabañas Aurora, apártalas, cuenta con dos cabañas, tres y cuatro recámaras, le caben más de treinta personas, pues, para que, más o menos, imagínate cuánto te costaría hospedar, más de treinta personas, en Jiquilpan, pues, bueno, ahí puedes hacer tu fiesta, sin problemas, sin ningún problema, ahí están las cabañas, así que, apártalas, apártalas, tres, cincuenta y tres, ciento veinticuatro, dieciocho, setenta y tres, o búscalas en Airbnb, y también, pues, bueno, si quieres comprar un lote, ahorita que el dólar está subiendo, pues, vente, paisano, ahora que vengas en noviembre, diciembre, y compras tu lote, ahí, y va a crecer tu dinero, venta de lotes, el toreo, tres, cincuenta y tres, doscientos dos, setenta y nueve, cincuenta y seis, la oficina está enfrente del Cebetis, de una reconocida familia de aquí, que también hace, eh, fraccionamientos, así que, aprovecha, 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 y compra tu terreno, qué chulada, no me canso, eh, o sea, no estoy cansado de transmitir de aquí, me relaja, a usted lo relaja, o qué les pasa con ustedes, a ver, Enrique Sánchez, salud, Santana, California, saludos, saludos, y le iba a mandar saludos, a muchos fans, que después me encuentro, y que me dicen, oye, mándale saludos, a fulano, se llama Backersfield, allá también, donde me están viendo, y me dice, mi hermana, es tu super fan, se llama Miriam, así que le mandamos saludos, a Miriam, hasta Barque, Barquesfield, y bueno, saludos en general, a todos los de Barquesfield, que me ven, a todos los de Santana, a todos los de Inglewood, gracias, 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 gracias a todos, infinitas, gracias a todos, los que me ven en Texas, en Port Arthur, en New Rochelle, en Nueva York, en Chicago, en todos los lados, que me ven allá, en la Unión Americana, muchísimas gracias, ya vamos a retomar, las mañaneras, otra temporada más, otra temporada más, y vamos a tener, lives de venta, estamos haciendo, algunos acuerdos, con Juni, para estar haciendo, lives de venta, de horas, y horas, y horas, y veas, toda la ropa amigas, así que, atención amigas, pronto, próximamente, saludos, Carlos, dice, desde, Kelsingville, California, órale, ese es nuevo, un fuerte abrazo, saludos, Normalfaro, Marta Granados, si me pusiera a leer, todos los que están conectados, pues es, muchísima gente, gracias, los que me ven en vivo, los que me ven, en bajo demanda, feliz día, Carlos, desde Harbor City, California, órale, mira, todos los de California, en general, me ven de muchos lados, hay, siempre que me mandan, donde nos están viendo, encuentro, nuevas ciudades, nuevas ciudades, y nuevas ciudades, y qué tal, ¿a poco no está chulo aquí? La Venecia de Jiquilpan, así que aprovecha, 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 y pues bueno, qué te puedo decir, verdad, qué te puedo decir, de la Venecia, Jiquilpense, disfrútala, ya te viste ahí, con tus lanchitas, ah, yo creo que una lancha rápida, ¿no? Bueno, este proyecto está igual que las lámparas, ya están fundidas la mitad, esos de turismo, nomás, nomás no la arman, ah, pero ya se acababan, con querer, con quererlo hacer, normal faro, hermoso, claro que está hermoso, y el color, mira la tierra, Hilda Ochoa, hola Hilda, que no esté, ah no, todavía no vas a la escuela, ¿verdad? Pero bueno, para no perder la costumbre, que no se te haga tarde Hilda, Cecilia Ramírez, salud del Estado de México, qué bella imagen, gracias, gracias, Cecilia Ramírez, EVE, BZ, estás por el malecón, estoy en la Venecia de Jiquilpan, hermana, estoy en la Venecia Jiquilpense, ¿por qué Venecia? Mira, ahí están los puentes, por ahí, ¿eh? ¿Ya te viste con tu canoa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! No, hombre, si este río, ahorita está leve, ahorita está nice, pero si este río creciera, un poquito más, todavía crece, no, hombre, la canoa la paras allá en Totolán, allá te encontramos, mira nada más, si consta que me ha tocado verlo, lleno, en su máximo, máxima capacidad este río, este año no ha subido tanto, pero qué bonito se escucha, hoy quería, Diosito es muy bueno conmigo, la verdad, Diosito, yo le debo tanto a Dios, le debo tanto al de arriba, que estoy tan agradecido con el de arriba, que, puro para arriba, mira nada más, qué suerte, yo dije, está lloviendo, déjame ir a ver si el río tiene agua, y hacer la mañanera ahí, aunque no es mañanera, porque no es a las siete de la mañana, pero, pero te la quería mostrar, y ve nada más, qué suerte, quien se levanta temprano, pues tiene suerte también, ¿verdad? el que madruga, el que madruga, por eso algo, por eso dice el dicho, ¿verdad? el que madruga, mira nada más, ¿eh? y la Venecia, ahí está la iglesia, mira, ¿para dónde va esa agua? Esta agua va para la laguna de Chapala, toda esta agua va para la lagunita de Chapala, para los que digan, no, que va para allá abajo, sí pues, pero después se va por el Vallado Blanco, hacia la laguna de Chapala, entonces, se ocupan prender las bombas, porque si no se prenden las bombas, Dios le ayuda, Isla, es correcto, Dios nos ayuda a todos, y yo estoy tan agradecido con el de arriba, tengo salud, y con eso tenemos todo, y tengo a todos ustedes, a muchos amigos, y tengo hasta a mis queridos haters, ¡hora cabrones! ¡Ay! ¡Ay! hasta a mis queridos haters, ¡ay! ¡qué moscote! ¡ira nomás! Ese güey me pica y, me lleva volando, míralo, ¡ay! ¡qué grandote está! ¡Ja, ja, ja! bueno, agradecido también con mis queridos haters, déjame terminar ahí la frase, porque, son los que me han hecho más famoso, del mundo mundial, digo, comparado con una ciudad tan pequeña, como es Jiquilpan, que los memes, que los videos memes, ¡hombre! ¡Gracias! ¡Gracias! fíjate, déjame contar, aquí un story time, un poquito, cuando empecé como fotógrafo, había un fotógrafo, o bueno, todavía existe el güey, todavía existe por ahí, que anda queriendo, pues ya no sé, si quiere vender tortas, o qué chingados quiere vender, pero bueno, este, ¿qué, cómo me tiró, cajeta así, del color del agua? Dice, Henry Ruiz, Castañeda, men, hoy día la gente, nos quejamos, de lo que nos falta, y se nos olvida agradecer, por lo que tenemos, es correcto, lo, es bueno que hablen, claro, claro, Jorge, mira, eh, te voy a decir, qué pasó con lo de la fotografía, a lo mejor muchos no saben, que me dedico a hacer fotografía, pues la fotografía, trato de dejarla muy, 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 muy confidencial, para mis clientes, que ellos sean los que lo suben, solamente en raras ocasiones, subimos fotografía, mucha gente dice, ay, ¿a poco te dedicas a la fotografía? Bueno, mira, la fotografía es una pasión, Dios me dio el talento, de entenderle a la fotografía, desde muy chico, mi padre me regaló, una cámara, una, una 110, y uy, cómo tomaba fotos, cuando iba a la playa, los atardeceres, me encantaban, algunos quedaban chingones, otros, pues no, ¿verdad? Ja, 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 bueno, en ese tiempo era fotografía análoga, que es análoga, para la nueva generación, era un rollito, que le ponías, que solamente podías tomar, eh, 24 fotos, 12 fotos, o 36 fotos, el de 36 era muy caro, y era ya para, para otro formato de fotografía, entonces, generalmente tenía, tenía máximo, máximo de 24, entonces, imagínate, 24 fotos, solamente para capturar, tus vacaciones, híjole, pues bueno, algunas me quedaban bien, ¿no? Sobre todo los atardeceres, ya me llevaban mis rollos, dos, tres rollitos, no creas que eran así muchos, este, salía muy caro, sigue saliendo muy caro, y revelar todo, y antes, para poder ver las fotos, pues tenías que revelarlas, no había forma, de que las vieras, porque si le abrías al rollo, pues se velaba, y no veías nada, bueno, me gustó mucho la fotografía, me la enseñó mi padre, me enseñó a revelar, nunca le entendí bien, el revelado, pero bueno, teníamos ahí los químicos, para revelar, y todo el show, me quedé con esa parte, la dejé, me fui a estudiar, seguimos con la carrera, pensando, luego en la carrera, te dicen, no, estudia, mira, fulano gana, no sé cuánto gana, miles de pesos, ay, yo quiero ganar eso, si yo ganara eso aquí, sería inmensamente feliz, y te venden esa idea, en la escuela, de que fulanito, está trabajando, en Guadalajara, en no sé dónde, y luego me tocó la oportunidad, en la escuela, de que me llevaran, a la cervecería Moctezuma, y que llegara el ingeniero, y que le abrieran la puerta, y que llegaran un carro nuevo, uff, wow, dije, no, pues el sueño de mi vida, ¿no? ok, pues para no hacerles el cuento largo, pues también en la carrera, pues me fui a trabajar allá a Arandas, metimos solicitud, y pues entramos, empecé cargando las cubetas, cargando el Frudex, que era el, el azuquitar ya líquida, que, que le sacábamos, allá al maíz, y, pues empezamos a hacer mermeladas, para no hacerles también el cuento largo, ya les contaré toda la historia, ya de, de Arandas, de mis andares, por Arandas, este, pues me, regreso, digo, no, no, si me gustó Arandas, pero eres un ambiente muy cerrado, es un círculo social bien cerrado, es más cerrado que el desaguayo, con eso les digo todo, o sea, es muy cerrado, si no eres amigo de ahí, no te acepta tanto la sociedad arandense, es muy cerrada la sociedad arandense, bueno, pues total, yo andaba, eh, faroleando por allá, trabajando, terminé como jefe de producción, y, de alguna manera, pues nos venimos para acá, y empecé, en ese tiempo, pues ya me casé acá, llegó mi hija, y dije, pues bueno, vamos a retomar la fotografía, compramos una cámara digital, y empezamos a tomar, pues ahora sí en digital, pues imagínate, si vengo de la era de, de los, de los rollos, y de repente descubro el mundo digital, era una memoria de 8 gigas, wow, era súper chiquita comparada, es tu teléfono, tiene más capacidad ahorita, que la cámara que tenía en ese momento, 4.1 megapíxeles, imagínate nada más, 8, 8, 8, 8 megas, creo que eran ni siquiera gigas, 8 megas, pues sabrán, te cabían más fotos que las de un rollo, y tomé fotos, tengo fotos de Jiquilpan, de ese tiempo, ya se las estaré compartiendo, ya es tiempo de compartir, todas esas fotos, imagínate nada más, los recuerdos que tiene el Carlos Flores, desde el 2000, 15 años, 15 años tengo en discos duros, guardados y almacenados ahí, todo un tesoro, todo un tesoro, la fotografía conforme al paso del tiempo, cobra mayor valor, entonces, pues tengo bodas, tengo funerales, tengo 15 años, imagínate lo que es 15 años de fotografía, tengo, son obras 5, 6, 7, como 10 discos duros, llenos de fotografías, llenos, llenos de fotografías, de paisajes, de ríos, el río con agua, el río sin agua, la aguadora, la iluminación de la parroquia, no, 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 tengo un montón de fotos que ya les voy a ir compartiendo, para que la vida me alcance, me alcance y se las pueda ir compartiendo, pero bueno, en ese tiempo, pues yo lo hacía por pasión, digo, lo sigo haciendo por pasión, me apasiona la fotografía, y hubo un fotógrafo, que de repente, pues esta pasión se veía reflejada, porque la subía en redes sociales, entonces al subir, al subir las fotos a redes sociales, hubo clientes, hubo, de alguna manera, pues imagínate, le tomé a reinas, le tomé a, pues ya ahorita están casadas, tienen hijos, a modelos, apoyamos a modelos, a nuestras reinas, para que se fueran, no, bueno, un montón de historia, y de repente, me llegó una boda, y les dije, pero es que yo no tomo bodas, yo nomás, la fotografía es así, por, por pasión, es más, no sé ni qué momentos, tengo que tomar en la boda, y me dice, no, sí, tú nomás, tómale, y ya está, hombre, me gusta como haces las fotos, órale pues, acepto el reto, hago la boda, no te voy a decir quién, pero era una persona de sociedad de aquí de Jiquilpan, que de hecho ahí tengo la foto en mi estudio todavía, por eso tengo ese recuerdo, porque, pues fue mi primer boda realmente, y, después, pues este fotógrafo que les digo, empezó a tirar cajeta como, como hate pues, y los, mis compañeros me decían, oye ahí te hablan, y yo, qué, de qué hablan, pues sí, que no vayas con cualquier toma fotos, y dije, ah caray, que tú pon tu boda en manos de profesionales, y, no, un montón de, ya te imaginarás, no, todo el hate del mundo mundial, y pues dije, pues bueno, vamos a aceptar el reto, no, yo no tomo bodas, pero, órale, por qué no, soy una persona que, que no me hago chiquito ante los retos, que al contrario, me retas y me crezco, me sale el Hulk, y toda la energía nos enfocamos, y nos canalizamos, me sé enfocar muy bien, eso sí, tenlo por seguro, y generalmente, no, no fue para destruirlo, no, él su jale, yo el mío, y después coincidimos, en una foto, de Jiquilpan, en un reto de Jiquilpan, él en su momento, yo no participé en un evento, le dije, porque nos hablamos bien, en ese tiempo, ¿cómo tomaría yo la foto de Jiquilpan? La toma, no da créditos, la adquiere como propia, yo tuve coparticipación, en esa foto, que se hizo, que se hizo en su momento, para Jiquilpan, yo ya sentí, el hate, de los jiquilpenses, de, después de este pueblo mágico, que dije, no, si la hago yo, y gano yo, uf, no me la voy a acabar, que porque estoy en el ayuntamiento, que porque, entonces, no la quise tomar, pero le dije al fotógrafo, en este que te estoy platicando, como la tomara, la logró, la tomó, y se hizo famoso, y después, al tiempo, pues, coincidimos en la siguiente, no me da los créditos, dije, que mala onda, que ojete, se quedó con todos los créditos, pero bueno, no pasa nada, total, y después, se hace una competencia, más, más local, ya se iba a acabar, el periodo del ayuntamiento, y digo, pues en esta sí, vamos a entrarle, pues a ver si es cierto, que eres tan chido, porque era para redes, para redes sociales, y que le atoro, órale, pues vamos a atorarle, y que le gano, en redes sociales, después la de turismo, ah, también se portó medio ojete, y ya no hicimos la sesión, en todo Jiquilpan, pero bueno, yo la, la realicé, porque nos iban a apoyar, para hacer una sesión, en todo Jiquilpan, retratar a todo Jiquilpan, de todos modos, de todos modos, lo he retratado, y tengo rinconcitos, mágicos, hermosos, y bueno, para no hacerles, el cuento largo, todo el hate, que me tiraron, como fotógrafo, hoy, pues, doy gracias, a ello, como le agradezco, que me haya hecho, voltear a la fotografía, porque a través de la fotografía, he podido capturar, momentos increíbles, he podido tomar, y capturar, abuelitos, abuelitas, que ya no están, papás, que ya no están, y darles a nuestros clientes, a muchos de nuestros clientes, fotos, y momentos, increíbles, y mágicos, cientos de bodas, ya, seguimos capacitándonos, por lo menos, trato de tomar, un curso, o un seminario, al año, este año, se me ha complicado, un poquito, porque he traído, otros proyectos, y así ha sido, e igual, esto de hacer videos, que como te lo he dicho, un millón de veces, y no quiero aburrirte, ni abrumarte con eso, yo no soy, periodista, pero no significa, que no pueda preguntar, y que no pueda cuestionar, y que no pueda opinar, tan libre de opinar, como tú, tan libre de comentar, como tú, que tenga más peso, lo que yo diga, pues no te me agüites, mira, yo no tengo problema, en que, en que alguien más, haga contenido, hay tantos nichos, hay tantas cosas, por hacer, pero que sean auténticos, ayer platicaba precisamente, con unos amigos, de una tienda de pinturas, y les dije, caray, es que ustedes, tienen tanto que aportar, al mundo, tantos tips, tantas ideas, y nomás es atreverse, y perder el miedo, el Arqui Juve, no sé si lo conozcas, o lo sigas ahí, en las redes sociales, lo empecé a seguir, antes de que tuviera éxito, antes de que fuera, mundialmente famoso, porque pues bueno, estaba construyendo, pues que ocupaban unos tips, él los estaba dando, pues claro que lo sigo, por el valor, y la autenticidad, pero dijo una frase, que lo hizo mundialmente famoso, Marisela Galvez, ya se regresó a USA, ¿Dónde es señor Carlos? Esto es el río Jiquilpan, para los que se van conectando, ahí está la iglesia de San Francisco, mira, bueno, estamos en el Venecia Jiquilpense, para que mejor se ubiquen, y bueno, déjame decirte, que, que de alguna manera, empecé, a decirles esto del Arqui Juve, él, él sacó una frase, de que, si no tienes para tener hijos, este, no los traigas al mundo, o algo así, dijo, o quiso decir, más o menos, no, no recuerdo exactamente, la frase exacta, pero bueno, el hate del mundo, hace cuenta, todo el río de, de hate, pues lo hizo, que se convirtiera, en el Arqui Juve, y ahora, viva de las redes sociales, también, entonces, pues, conclusión, tu servidor, pues no se hace chiquito, ante los retos, al contrario, soy una persona, que toma, y asume los retos, de manera muy focalizada, muy enfocada, y por eso, le empujamos, y le hacemos, y hago esto, porque me encanta, comunicar, me encanta hablar, me encanta mostrarte, me encanta hacerlo, y si te fijas, nos sale, de manera natural, no copio a nadie, no imito a nadie, soy yo, así soy yo, soy un cabrón, sí, soy un mendigo, sí, soy un cebo, pues bueno, depende como me hayas hecho, verdad, o sea, no lo soy, pero pues si me haces algo, no quieras que te, que te diga, ay hermano, hola, cómo estás, no, no soy hipócrita, soy muy franco, si algo no me gusta, te lo digo, si algo no me parece, te lo digo, si algo no me gusta, te lo digo, así, tal cual, que la energía fluya, ah, quieres que juguemos a, a la hipocresía, también la sé jugar, como no tienes una idea, a un nivel, magistral, 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 hoy no más, magistral, pero no me gusta jugarla, me gusta ser así, auténtico, ser yo, franco, abierto, directo, sin problemas, sin pelos en la lengua, sin tapujos, y ya a mi edad, hombre, ya, ya está uno curado de espantos, dice, Juana Vega, saludos de Toluca, gracias por compartir, Dios lo bendiga, gracias a todos ustedes por vernos, hoy les mostré un poquito, un story time, te estoy preguntando, que de dónde es ese rollo, ay, Fernando, no te me enojes, o qué onda, a ver, ay, 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 ves, no te digo, pues, hermano, relájate, la vida es para que la disfrutes, o qué onda, o qué, pues, si no te contesto, qué, a verdad, cómo quieres que sea, cómo quieres que sea, franco, sincero, abierto, buena onda, o un cebo, a verdad, ay, eres un cebo, Carlos, bueno, no soy, cómo me tratas, qué has hecho, qué has dicho de mí, qué me he enterado, qué has dicho de mí, y después se te olvida, no, yo sí tengo buena memoria, yo sí tomo, como nueces, sí leo, sí me documento, me encanta estudiar, todos los días, todos los días, todos los días, estudiar, hay tanto que ignoro, hay tanto que desconozco en este mundo, que me encanta estudiar, y me encanta documentarme, pero bueno, ya no quiero hablar de mí, este, Fernando, este lugar es Jiquilpan, Michoacán, Fernando, este lugar, es Jiquilpan, Michoacán, Fernando Castellano, no te enojes, este lugar es Jiquilpan, Michoacán, estamos en la Venecia Jiquilpense, para todos los que se van conectando, ¿por qué Venecia Jiquilpense? pues bueno, es un chiste local, o bueno, ya más bien una anécdota local, que en el tiempo de, un presidente, que quiso hoy ser político, y seguir en la política, que no, que ya está obsoleto, ya está oxidado, ya la gente no lo quiso, no lo quiere, y por eso no votaron por él, por eso lo digo, no porque yo no lo quiero, si lo quiere a mí, me da X, no votaron por él, no ganó, y en algún momento, hace muchos años, esto quiso, que este, que de alguna manera, fuera una Venecia, se contuviera el agua, y que el agua pasara, muy tranquilamente, por eso se le llamó, la Venecia Jiquilpense, todos los jiquilpenses, este, de alguna manera, lo conocen aquí, este es el río Jiquilpan, Jiquilpan, Michoacán, México, para todo el mundo, transmitiéndoles, hoy, esta mañana, este, este flujo de energía, que me inspiró, para hacer un story time, un poquito de mi vida, para todos los que no me conocen, para todos los que me conocen, y que si me siguen, y que me siguen habitualmente, pues muchísimas gracias, reitero, y termino este story time, diciéndole que estoy tan agradecido, con todos, incluso, con los haters, porque son los que me han hecho, enfocarme en la vida, son los que me han hecho, ver como, ver mis errores, y poder, pulirlos, acomodarlos, y hacer los cimientos, de lo que estamos, haciendo, y de lo que estamos proyectando, en la vida, porque, a veces en la vida, va uno así como el río, sin rumbo, no, el río, aunque lo veas así, lleva un rumbo definido, en la naturaleza, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo tiene un hacia dónde, y tiene un sentido, imagínate que el agua, de repente, diera la vuelta, y quisiera subir, no, ese sería un problema, pero de repente, nosotros queremos, en la vida, ir en contracorriente, no te digo que sea malo, te digo que a lo mejor, puede ser bueno, y puedes encontrar tu destino, porque hasta una piedra, tiene su función, aquí en la naturaleza, si no existieran las piedras, no te generaría, ese ruido tan hermoso, si no existieran mis haters, no me generaría, ese flujo de energía, que ahora podemos hacer, que ahora podemos, estar, de alguna manera, documentando, quiero guardar silencio, para que escuches, como todo tiene un sentido, como tiene todo un porqué, en la naturaleza, y en la vida, en la vida, aquí en la vida, una piedra, sin la vida, y en la vida, es muy libre, así, Gracias. 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 Dice Fernando gracias por compartir. Hermoso. Javier Castañeda, Hermoso Quiquilpan, Teyena de Paz, Blanca Martín Carrasco. Pris y Juárez. Fíjate que este lugar está increíble. la gente solamente pasa caminando y pues para conocer la magia de un pueblo pues tienes que recorrerlo tienes que vivirlo y hay lugares así que te encuentras que se los comparto y les puedo compartir todavía más en este tiempo puedo compartirles los 5 mejores lugares de Jiquilpan pero como no es promoción turística pues eso que lo hagan los promotores turísticos que dicho sea de paso en este periodo no hicieron nada pero en fin en fin hoy les mando saludos a todos y lo que te quería compartir es eso incluso en algo tan bello como es el agua si no hubiera las piedras no generaría ese sonido tan hermoso así que yo les agradezco a todos ustedes incluso a mis queridos haters que son los que ocasionan que se haya ese ruido y que Carlos Flores haya llegado hasta la Unión Americana sin ni siquiera haber pisado ese país todavía sin ni siquiera tener todavía permiso del gobierno americano para poder ir hoy te comparto este rinconcito mágico de mi pueblo esperando que algún día puedas venir también y que cuando crezca el río puedas venir aquí a leer puedas venir aquí a sentarte puedas venir aquí a a disfrutar de la naturaleza mira que bonito se ve esta barda del Palmira que con mucho gusto cuando hacemos las sesiones me encanta venir al Palmira es una locación increíble para hacer fotos aquí mágico y a todos mis queridos haters los que me han inspirado y enfocado y que hoy quizás se han arrepentido de haberme picado la creza o haberme sacado de mi zona de confort pues yo solamente les doy las gracias porque a través de ellos hemos podido ya muchos años lo importante no es llegar y estar en la cima sino saberte sostener saberte estar en el gusto de la gente y pues eso es eso es lo que cuenta esto no es no persigas el dinero también como se lo dije a alguien que me preguntaba oye Carlos quiero crecer en Instagram quiero crecer le dije a ver qué plataforma quieres pero eso sería un tema muy profundo decirles por qué en Instagram por qué por qué quieres Instagram pues es que yo quiero Instagram ah ok qué tipo de público necesitas qué tipo de de segmento necesitas a quién te va a quién le vas a hablar a mí me quedó muy claro que yo les hablo a mis paisanos incluso mi contenido no es para ni siquiera los propios jiquilpenses de aquí pero igual muchas gracias por vernos porque muchos fíjate tenemos 107 personas conectadas y no hay 100 comentarios muchos nos ven y se quedan calladitos ah pero si comete un error ay me las va a pagar Carlos Flores ah verdad qué cara quieres ver tú crees que no te he leído tú crees que no te he visto incluso mi propia familia que no tiene vergüenza y todavía me saluda y todavía hola hola chinga tu madre o sea si ya te leí si ya sé lo que opinas de mí pues oye te envergüenza güey o ella o ellos pues si te caigo gordo y eres pues bye güey qué necesidad de la vida mira total el día que uno se muera o el día que yo me muera estoy seguro que van a sobrar amigos que me van a querer enterrar porque seguro estoy que he sembrado más cosas buenas que malas en esta vida y para agradecer pues para agradecer al de arriba así que gracias Diosito por el día de hoy por todos mis amigos que me ven me escuchan donde quiera que están y que a pesar de que algunos de ustedes ni siquiera los conozco aquí están y aquí siguen y mira nada más hermosa 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 no sé cómo se llama esta planta si alguien me pudiera decir cómo se llama esta planta pero está hermosa la barda mira nada más sí o no ¿a poco no está maravilloso y sabes qué es gratis ah que si esto lo tuviéramos conservado que si esto le pusiéramos un tubito de agua y regáramos aquí los jardines si conserváramos las bancas que no se las roben bueno que tuviéramos los botes de basura que pasaran a recoger también los de parques y jardines bueno 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 no se ocupa tener las canoas y las lanchas o querer hacer un megaproyecto no con poquito y cuidarlo con poquito y mantenerlo pero hoy te quería compartir no importa el tiempo que dure la verdad es X pero hoy te quería compartir esta parte de la magia de Jiquilpan sobre todo para mis paisanos para los que hablan mal de mí pues tú crees que no te leo tú crees que no sé quién habla mal o quién habla bien pues sí sí sé checar las redes sociales también así que si no fuera por ustedes no se escucharía ese ruido así que gracias también porque hasta una piedra puede ser útil Verónica Guzmán saludos Vero ¿alguien quiere entrar al video? ¿alguien quiere entrar a mandar saludos? antes de despedirnos Arturo Plata de León hola buenos días Connie Fernández y bueno como razonamiento final ahorita que dijo razonamiento Arturo Plata de León si tú quieres dedicarte a hacer redes sociales invariablemente vas a escuchar el ruido invariablemente o sea es decir que a fuerzas van a hablar de ti mientras más subas más van a hablar de ti Juan Cárdenas saludos de Jalisco Jiquilpan es mi lugar favorito eso Guadalupe Vargas saludos y escucha se puede generar también un ruido hermoso aún con tanto ruido sí claro es es eso bueno no digamos muchos con uno me conformo Claudia pues bueno ya es tiempo ¿no? de ver qué pasó con el Comité Pueblo Mágico a ver qué están haciendo qué van a hacer ya tienen un año o sea el problema es que nadie exige todos hablamos pero nadie exige nada pero ahí viene ya se acabó este periodo vamos a ver como buena suerte y buenos deseos al siguiente alcalde ojalá le vaya bien y escucha todo ese ruido son puras piedras bueno ya es tiempo de presentar proyectos ¿no? de ver qué onda hacia dónde gracias Gloria Ávila Norma Alfaro saludos sí es correcto Juanca Juana Juana Cárdenas yo creo que sí yo creo pues bueno a lo mejor yo quizás no de vista pero estoy seguro que ella sí y otra cosa siempre me dicen oye ¿por qué no sales en los videos? a ver ¿qué prefieres ver? ¿qué prefieres ver? aquí te lo pongo en este contexto ¿qué prefieres ver? ¿mi cara? ¿mi mano? ¿o que te deje ver la imagen? déjamelo ahí en los comentarios ¿qué prefieres ver? ¿a poco no es más linda la imagen por más guapo o feo que esté? aquí no importa si eres guapo o si eres feo si eres muy feo te va a ver la gente si eres muy guapo te va a ver la gente ¿qué prefieres? yo prefiero mostrarte lo que yo estoy viendo eso es todo nada más ha sido decisión propia cuando he tenido que salir salgo no ha habido la necesidad de salir en este momento quizás en algún noticiero que pueda ser a lo mejor salimos no lo sé todavía traemos muchos planes para este 2025 más que para este 2024 ya lo estamos ejecutando desde Washington saludos Celia Hernández mira nomás qué chulada ¿no te gusta? si te gusta pues déjalo en los comentarios te caigo bien te caigo mal también ahí ponle eres tú no soy yo yo tengo mi valor y siempre he tenido claro cuánto valgo quién soy así que si te quieres dedicar a redes sociales indudablemente o sea que vas a tener que aguantar ese ruido mientras más ruido más vas avanzando mientras más ruido hace la gente es que vas realmente haciéndolo y vas a escuchar lo que dicen de mí sin estar yo presente eso es este rollo te quieres dedicar a redes adelante con mucho gusto te ayudo mira ¿qué es lo que genera el sonido? todas esas piedras mira y poco a poco van avanzando y poco a poco la fuerza del agua es mayor que la piedra por más pesada y fuerte que la veas la fuerza del agua la fuerza del bien la fuerza de la vida la fuerza de Dios es más poderosa que ese núcleo duro seco sin vida pero que aún sin vida y seco puede generar un sonido hermoso cuando le das energía de vida increíble ¿verdad? y seco en el baile y se despega de vida se despega y se despega de vida la fuerza del agua Claro, Javier Castañeda Y bueno, pues tú decides ¿Qué quieres ser? ¿Ese río de bendición? ¿Ese río de energía? ¿Ese río de vida? ¿O esa piedra seca y dura Que se interpone en la vida? Tú decides qué quieres ser Hoy hay que dar gracias por esas piedras Que nos genera ese ruido tan maravilloso Hay que dar gracias por el río de vida Hay que dar gracias por todo Hoy Solo hoy Porque hoy es el día que importa Mañana no sé si Dios me preste vida Pero hoy que me la prestó Hoy que me permitió estar aquí contigo Le doy gracias a Dios Porque tú estás también aquí conmigo Así que ¡Vámonos! Esto es Jiquilpan, Michoacán Para todos los que se van conectando Un lugar Mágico Un lugar increíble Y aquí en este espacio Justo en estas flores blancas El aroma Es esa presencia Divina Es esa presencia Mágica Que solamente Quien no está vivo No la disfruta ¿Qué quiere ser? ¿Una piedra muerta? O ser un río de vida Para los demás Tú decides ¿Qué quieres ser? Disfrutar todo Disfrutar la vida Disfrutar el calor Disfrutar la lluvia Disfrutar Toda esta energía O no hacer nada Así que saludos a todos Hoy desde mi bello Pueblo mágico De Jiquilpan Aunque no es mío Pero como si lo fuera Que he decidido vivir aquí Porque me gusta Encontrarme Esta parte Y vivir Y vivir junto con ustedes Se los comparto Para los que quieren estar Para los que son Las piedras muertas Pues también gracias Porque gracias A todos ustedes Hacemos esto Posible Gracias 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 Compártelo 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 Porque si compartes Es que estás vivo Si compartes Es que es Mágico Y dale gracias A Dios Dale gracias Al de arriba Que hoy Solamente hoy Nos permitió coincidir Mañana Mañana Quién sabe Pero hoy Gracias Dios mío Gracias Dios mío Vámonos Carlos Flores Desde Jiquilpan Michoacán Te invito Te invito a seguirnos Te invito a seguirnos En YouTube En Facebook En TikTok Por lo menos en YouTube Ya casi llegamos A los 30 mil Apóyame Que se vean Los seguidores reales Ahí Apóyame en YouTube También este video Lo vas a estar viendo Ahí en YouTube Y gracias Y gracias Gracias Dios Gracias a ti que me ves Y gracias por vernos Y seguirnos Vámonos Hasta la próxima Desde este Bello lugar Ven y conócelo Y disfrútalo Está cerquita Está en plena zona centro Y te desconectas Completamente De la ciudad Ven y disfrútalo Y conócelo Más Cuando lleva agua Uff Se transforma este lugar Te aseguro Y encuentra Esas florecitas blancas Encuéntralas Por favor Y me dices O me mandas una foto Para que disfrutes Esa magia Tómate 10 minutos Una hora Dos horas El tiempo que Necesites Pero Ven y vívelo Un pueblo Se conoce viviéndolo Vámonos